¿Qué es lo que se llama Reinaldo Pared? ¿Qué es lo que se llama Reinaldo Pared? En su lecho de muerte, en el lugar donde se quitó la vida. Y todo eso hay que ir resolviéndolo en el camino. Hay que decir que es una práctica lamentable, lamentable de muchos países, sobre todo latinoamericanos, latinoamericanos, quizás en Europa se cuida mucho más eso. Pero sobre todo en América Latina, ir a los velorios, que muchos todavía se siguen haciendo en las casas de la gente, sobre todo en las zonas más pobres. Y le ponen la cámara y con la nariz entaponada con unos algodones y la boca. Y no solo pasa aquí, pasa en otros países, pero hay que ir organizando esto, sobre todo cuando se trata de personas fallecidas, violenta o no violentamente. En aras también de la investigación, cuántas cosas no se tejieron después que circuló la foto y se vio que si había sangre, que si no tenía. Tuvo que salir ayer el hermano Cifrido Parea a decir, bueno, hubo una hemorragia interna, etcétera, etcétera. Para no entrar en ese tema ahora, pero sobre todo también es una llamada de atención a la policía, que es un brazo auxiliar del Ministerio Público en la investigación. Yo recuerdo que aquí por mucho tiempo el tema del involucramiento de la policía, que a veces enturbiaba el lugar de los hechos y los casquillos, iba caminando cualquiera y le daba al casquillo de la bala y eso enrarecía, complicaba el lugar de cualquier crimen que se cometiera. Y para la investigación después hasta la podía tumbar y se caía la investigación. ¿Por qué? Porque se instrumentó mal desde el inicio. Entonces se ha ido tratando de organizar esta relación de trabajo Ministerio Público con la policía, la parte criminalística, el INACIF. Todos que funcionen para preservar el lugar de los hechos, para recoger la mayor cantidad de evidencia, hacerlo de la manera más profesional posible. Entonces no cabe que una persona de un equipo de esta naturaleza pueda filtrar una foto o un video o cualquier otro elemento que son importantes para una investigación. Porque mañana se dice otra cosa o el Ministerio Público decide otra cosa. No es el caso de Reinaldo. Por otra cosa, porque en una foto no se ve todo y es un conjunto de elementos para usted llegar. Pero ya el imaginario popular se tomó, tomó una decisión y dijo no, él se tiró del tren y no fue así. Pero no, porque lo vio en una foto. Pero espérate. Y entonces, ¿quién queda mal? El Ministerio Público. Entonces, fíjese cuántos detalles tratando de al final impartir justicia, que es lo que se busca finalmente. ¿Usted quería decir algo más, doctor? Sí, desde el punto de vista de la responsabilidad civil, esta ley es muy importante. En el sentido de que le quita la carga de la prueba a los familiares en cuanto a la falta. O sea, el hecho ya de publicar la foto, ya se entiende que ha sido de mala fe. Y en ese sentido, se le elimina la obligación del demandante, del familiar demandante, probar la falta. Lo que sí debemos, en ese sentido, es la magnitud del perjuicio. Es decir, ¿qué tanto le perjudicó la divulgación de esas fotos al honor y al buen nombre de los familiares? Eso es desde el punto de vista procesal ya más técnico, pero es importante saberlo también, porque preconstituye, como he dicho ya, un acto ya culposo, faltivo, por parte de aquel o aquellos que han divulgado una foto de esa especie. Qué bien, doctor, gracias, gracias por estas puntualizaciones. El doctor Eduardo Tavares Guerrero, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.